¡Suscríbete al canal! Pero bueno, sabemos del tipo de carrera de larga duración, o sea, cómo son y todo puede suceder hasta faltando una vuelta. Te diría cuatro horas de carrera puede pasar cualquier cosa. Y bueno, sí, lamentablemente veníamos muy bien, veníamos primero en ese momento, aunque todavía nos faltaban las dos paradas. Y bueno, uno de mis compañeros, Rudiger, el piloto suizo, lamentablemente tuvo un toque de carrera con otro auto. Nos tuvimos que entrar a reparar y estuvimos parados dos vueltas, casi dos vueltas. Y bueno, la verdad que dos vueltas en Neoburin es la vida, porque es tan largo el circuito que, como es que se complica. Aunque a todos les puede pasar, ¿no? Con más de 140 autos en pista, imagínate que todo puede suceder. Pero bueno, pudimos avanzar, habíamos quedado relegados al puesto 15 o 16, no me acuerdo, pudimos llegar a novenos. Y al menos se sumó y se pudo terminar la carrera. Pero bueno, mucho más no se pudo hacer. Bien, bueno. Venían acostumbrados a que el rendimiento estaba, las cosas se estaban dando bien. Como decías, son carreras largas y complejas por la velocidad que se maneja. Sí, por supuesto. Sobre todo la cantidad de autos y de categorías que corren juntos. O sea, el tipo de carrera que se corre en Neoburin puntualmente en el NLF, que es así. Estaba en Durán, carrera larga duración, muchos autos, muchos equipos, muchos pilotos. Y como te decía recién, todo puede suceder. Sí, habíamos arrancado las primeras dos fechas bien. Y esta se complicó, pero bueno, de la misma manera que se nos complica a nosotros, se les complica a todos los equipos. Pero bueno, una lástima. Sí, una lástima porque la verdad que fue un toque de mucha mala suerte, digamos. Pero sucedió y nada, dar vueltas a la página y pensar en la próxima carrera y demás. Y por suerte, el autos puede terminar la carrera, eso es lo importante. Puedes seguir trabajando sobre el mismo y viendo cómo funciona todo. El equipo trabajó rápidamente, pero no lo pudo hacer más rápido de lo que lo hizo, digamos. Claro. Es mucho, una vuelta y media. Pero bueno, es así, Andrea. Uno, particularmente de mi lado, contento y agradecido. Creo que, bueno, qué sé yo, que pudimos terminar la carrera, que seguimos sumando experiencia a este auto y se sigue, por lo menos. Bien. Coco, ¿cuándo la próxima? Ahora vienen dos competencias que son distintas, ajenas al campeonato, digamos. Viene lo que es la cual y donde muchos pilotos terminan de hacer licencias para tener el permit A, que es la organización para la carrera de 24 horas, que es en mayo. Bueno, las tradicionales 24 horas de New York Rural, en la cual yo no voy a estar presente. Y el campeonato nuestro se retoma, digamos, en junio. O sea, seguimos con la cuarta fecha y así sucesivamente. Después vienen dos carreras especiales, una de 6 horas y una de 12 horas. Y bueno, ahí estamos. Por ahora vamos a tener unos cuantos días acá en Argentina. Bien, ¿no vas a estar presente en las 24 horas? No, 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 no voy a estar presente. Si bien todavía está la posibilidad a pedido del dueño del equipo, pero no, por cuestiones personales no voy a poder estar para esa fecha. Tenía otro compromiso tomado. También por trabajo acá en el automovilismo en Argentina. Y estaba muy complicado para ir y ya había resistido el hecho. Así que por el momento no. Bien. Coco, bueno, agradecerte como siempre por la predisposición de atendernos. Las felicitaciones por todo el trabajo que se está haciendo. Atentos a todo lo que va pasando. Y por supuesto, esperando la próxima fecha. Bueno, gracias Andrea por el contacto. Obviamente, gracias a vos, a Tito. Siempre por estar presente y atentos a lo que hacemos nosotros. Y bueno, durante todo el fin de semana carrera y previamente también. Así que, bueno, nada. Como siempre digo, un cariño muy grande para todas las agencias. Para toda la gente que se ha comunido conmigo. Y bueno, nada. Esperar la próxima y a seguir trabajando. Bien. A nivel local, digamos, en Argentina. Decías también se está trabajando en el tema de automovilismo. ¿Hay algo para anticipar de lo que se está haciendo? No, 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 Andrea. Viste que por ahí tengo algunos otros trabajos ligados al automovilismo. Pero con otros pilotos. Y bueno, para esa fecha justo estuvo re complicado. Y tengo que estar acá. Pero bueno, nada. Es cuestión de ver si se pueden coger los tiempos. Pero no, 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 no. Por el momento de automovilismo en Argentina, no. No, no, no. Complicado correr acá. En nuestro país es complicado. Si no tenés un presupuesto al correo de las circunstancias, no se puede. Coco, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Andrea. A vos y un cariño grande para toda la gente de radio. A Tito y a todos los pegojenses. Cariño. Que tengas buen día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bueno, Roberto Coco Falcón, hablando de lo que fue la tercera fecha, por ahí con algún inconveniente, un toque de carrera con otro de los pilotos del equipo hizo que se retrasaran demasiado. Puesto 15, 16, lograron llegar al noveno. Seguir sumando puntos y ahora a esperar. En el mes de junio se retoma el campeonato. No, 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 no.